¡Ey, yo la peña! ¿Qué tal estáis? ¡Aquí estamos! ¡En SPLATUN 2! Y no estamos solos, aquí estoy yo con mi gorrito Pero es que no estáis viendo a mi compañero Porque no está en la plaza ¡Está aquí Symfony! ¡Symfony, tío! Maza no me gusta, tío, está sucia ¡Pero si la imagen es la tuya! Bueno, 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 bueno Llevamos tiempo Symfony y yo Hablando de... Echar las platitas a SPLATUN 2 Hemos participado en el primer turno de España Y la verdad que como que nos ha servido a poco Así que hemos decidido Jugar juntos y a lo mejor Puede que estemos en el mismo equipo O puede que en equipos enfrentados Pero puede estar guapo, ¿eh? ¡Vale! ¡Que comience combate! ¿Estaremos juntos o no estaremos juntos? Symfony. Ah, pues no sé, ahora lo sabremos Depende del color. Me gusta la amarillo Yo estoy en el color de ganador ¡Claro! 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 ¡Tú, eh! ¡Claro! ¡Así! ¡Empezamos así! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vaya pinta me llevas! Ahí de callejero, ¿no? Yo soy LUT de FAKER Bueno... Yo voy con mi camisa, tío Porque es día de trabajo, hombre Hay que ir bien vestido. Día de trabajo, hombre Claro, estamos pintando, ¿no? Tú te tomas como el trabajo de pintor Como un trabajo, o sea... ¡Claro, hombre! ¡Claro, tío! Vale, vale, vale Vamos a ver. Esto lleva su esfuerzo No sé qué arma tenías Yo llevo puesta la en Zap No sé qué llevarás tú Vamos a ver Pero con quién te has pensado que hablas Claro, tío. O sea que llevo... Mira, desde que se me desbloqueó el... ¡Eh! Vamos a quitar esto Desde que se me desbloqueó el... 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 La multi esta La tengo puesta No he usado otra, ¿no? No he usado otra, porque es que estoy súper cómodo con ella Te amo ya 300 puntos No, no, va muy bien, va muy bien Te amo ya 300... ¿Cuánto llevas tú pintado ahora mismo? Yo llego 244, es que la tuya pinta demasiado, tío Tienen que... tienen que nerfearla, macho Bueno, realmente no, porque para matar no vale O sea, para pintar es muy buena Es como Doomfist con Overwatch Tienen que nerfearla también Madre mía, Doomfist, te acercas Te pega un puñetazo y no veas A ver, vamos... Uuuu, que me he pillado por detrás Tranqui, tranqui, que de momento hay mucho amarillo pintado Y estamos aquí dominándolo, eh, o sea A tope A ver, dónde estás tú, que voy a salir contigo, va Oye, oye, suena un poco eso de... No es muy momento para que salgamos juntos, eh Simpoli, porque estamos aquí Con pintura y la verdad que... Que corra el aire, ¿no? Que van a pensar, que van a pensar la gente Hostia, tío, que rápido vais, ¿no? O sea, es como, ojo, encima de una batalla En plan, hostia, tío Aquí no importa nada Voy a salir contigo, hostia, tú Bueno, a ver, es que es demasiado... No, no, pero oye, el amarillo OJO ESTE ¿Qué haces aquí, tío? Hola, hola De momento, está todo dominado Por los nenes, eh Hombre, ya te he dicho que este era el color ganador Pero que, que queda un minuto y llevo casi mil puntos Bueno, casi mil puntos Claro, claro, pero si es que es exagerado lo del aerógrafo El aerógrafo AERÓGRAFO PRO No sé, no sé, no sé Creo que soy la única persona en el mundo que le cuesta pronunciar AERÓGRAFO AERÓGRAFO LECHE Solidaridad Nooo, macho tío, hay un tal Philip que me ha matado Que me ha matado en plan, me han dado Vamos a ver, están remontando, eh Te has perdido al tío de la bola, tío Que ese es tu futuro con aerógrafo ¿Así? Si, si, si El de la... esta dada Viene de equipo contrario, eh Oh, con razón estos están remontando Venga, vas a poder remontar, tío Me da igual que... Es que en el momento que nos maten aquí, con el aerógrafo se ponen finos Tan, 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 tan Yo me he cargado a uno, tío Y cuando yo me he cargado a alguien... Estoy contigo detrás tuya ¡Eh, de la bola! Lo veo, lo veo Esa es la ulti Tengo la... Esa es la ulti de la bola Ah, que va andando súper rápido Sí, 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 pero... Lo voy a matar, lo voy a matar Es que al final mete un reventón súper loco Sí, sí, sí Porque me está costando la vida Se dije rápido, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡El me he donado! Hostia, estaba a punto de cargármelo Estaba a punto de cargármelo No, estáis por la ulti Vale, creo que he mojonao, eh He montado ahí por un ladito ¡Madre mía, tío! Dime que si... ¡Ojo! Pues no sé qué decirte Hay mucho otro en el medio, creo yo Estáis ahí, pero... ¡Tío! ¿Qué dices? ¿Por qué mojona, chaval? ¿Qué dices? O sea... No lo puedo creer Por 0,6% Ya ves Hostia, queda lo último Que puta vergüenza ¿Ves? ¡Arografo, pro! ¡Claro! ¡Ese es el de silencio! Hostia, me mola ese arma Sí, sí, mola Es como la que llevas pero un doradito Pero tiene el especial ese Lo que no sé es que granada lleva ¡Nivel 43! ¡Dios! ¡Qué! ¿Cómo? Pero, pero... Que esté nuestro equipo Que esté nuestro equipo Que esté mi equipo Por favor Por favor En el otro equipo no, tío Que si no, nos matamos ya A ver... ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? No lo sé No sé, pero en mi equipo No estás Así que voy a por ti ¡Noooo! Vamos a ver, tío O sea... Y aparte es morado ¿Morado contra cuál? Contra verde fuxial este Claro Va a ser difícil, tío Madre mía Madre mía, tío O sea... Portaos bien, eh Haced el favor, eh Que tengo el aerografo pro Yo me voy a portar bien Con todos menos contigo Claro, tío Sí, 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 sí Está clarísimo Está clarísimo Más que claro Pero es que encima Un nivel... ¿Puede ser el máximo aquí en Splatoon 2? No tengo ni idea ¡Oh! ¡No, no, no! Vaya vibración Tiene que ser... El Matrix este puede ser... Hostia... No, no, no sé quién es realmente O sea, no es que no me he fijado en el nombre Madre mía No, no, pero que paliza nos está ayudando ya O sea, como se nota En niveles 43, eh Sí, pero no te pierdas Mi platón parece que me he pegado mucha paliza Y en los últimos 5 segundos Metes ahí toda la remontada Y a la... Pero tío, pero qué barbaridad A ver... ¡No, no, no! ¡El de Franco! ¡Muere! ¡Me cagó! ¡Te murió, tío! Es que el aerógrafo de cerca Tiene todo de ganar Tiene muchas balas, tío Ojo, ojo Es que... Hay un tío haciendo boltereta Que... ¡Oh! El Matrix... O sea, creo que el Matrix es muy bueno No sé si... Es que tío... No, 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 no Porque tiene un tiento desbloqueado ¡Macho! Qué complicado, eh Muy complicado Madre mía Estamos perdiendo hoy Pero bueno Pero nunca hay que nunca Tienes un tiento equipo con el rodillo Que tela, eh Sí, ¿no? ¡Bueno! ¡Ojo, no, no! Este... En ese penico también creo que es... Es el... ¡Ojito! No, no, es que... Madre mía Te quejabas de quién va ganando Pero no ve la remontada rica Que estáis metiendo, eh Espérate, que ves Está aquí uno... Un momento, tengo miedo Symphony, que es que... No pasa dos que sale Soy un hombre ¡Me revientan! ¡Claro! Soy yo, tío Como... ¡Hostia! Pues lo hace muy bien, eh, tío Oye, pues... Pues me he librado de... Vamos, me he librado de milagro Te lo digo, eh Eh... Joder, macho Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, el de Franco, tío ¡Ojo! ¡Pero qué! Venga, fuera de aquí Ese penico, o sea... Tenita, eh El tuyo, el del rodillo, tío El de tu equipo Se mete en la tinta, en plan Esperando a que pase la peña En plan, de bueno, cuando pasen Ya pego con el rodillo Pero será guapo, tío Te voy a... Te voy a hacer un spoiler ¿Sabes que hemos estado muertos En un momento todos? Sí, hombre Sí Madre mía Es que tienes al Nico este Que es el Franco Es el Franco ¡Quieto! Igual, igual el del Franco Es el de nivel cuarenta y pico, eh O sea... Pero se ha quedado quieto Y ha visto que yo iba a aparecer en X punto Y ha esperado que yo apareciese Y me mata, tío El Nico este ¡Pero qué paliza! Nos estáis dando ¡Bueno, tío! ¡Qué paliza, chaval! ¡Qué paliza! Sí, un poco sí, eh Estáis un poco ahí... Como que no podéis ni salir No puedo salir Yo quiero al tío del 43 aquí ¡Muere! ¡Muere! Eso es para compensar al olorafo Y lo sabes, tío ¡Muere, muere! Ya está El Nico este Al menos me ha cargado y soy feliz, ¿sabes? Imaginais que 20 segundos ganemos Bueno, bueno Pues estáis ahí... Vamos Os estoy poniendo muy arriba ¡No! Es imposible, ya ha muerto No, 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 no Pero macho, tío ¡Qué paliza! ¿Qué dices, tío? Nos habéis pintado en un momentito un montón, eh Sí, sí, sí Una pasada, tío O sea, la verdad que Nos van a dar un premio por pintar mucho 827 puntos Me da que habéis perdido, pero... El de consolación igual sí, ¿no? ¿Qué? Qué triste Atentos del nivel 43 Sí, sí Hay que ver quién era Porque igual estaba en tu equipo Igual era el del rodillo de tu equipo, eh Vete a saber ¿Te imaginas? Y se queda quieto AFK Sería la hostia Me ha matado tres veces con el rodillo con el salto Pero de que a tomar por tanto AFK, a ver Y es... No, es el del sniper justo Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Oye, pero había uno de mi equipo que no ha pintado nada Ah, pues... Habrá pirámide a la partida Porque no mataba O algo de eso Ahí está la clave, tío Oye, pues... Oye, soy el tío Que más nivel tiene en esta partida Sí, ¿no? Empezando por abajo, ¿no? Hombre, de abajo, claro El menos es más aquí Vale, vamos a ver ¿Estaremos con gente pro o no? Pues... Si estás conmigo, sí Hombre, claro, tío A ver, estás conmigo Y con Mewtwo, tío Estamos con Mewtwo, estamos con Mewtwo, tío Es un Pokémon legendario, ¿sabes? Pintando, tío Pero no tenemos al del sniper, ¿eh? El del sniper... El del sniper aquí poco puedo hacer, tío Ya verás Bueno, como se suben en esta zona que está levantada Nos puede reventar, si no Le hago un... Bueno, pero que me ha matado Pero que yo qué sé Yo creo que ha intuido hacia dónde ira Porque me movió y de repente me ha dado, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Me está dando! Madre mía, madre mía, madre mía El tío, este es un... Esa en el centro nos puede, vamos Nos puede amargar la asistencia Es muy listo, es muy listo Pero yo... Voy a cagar a todos los equipos Tú tranquilo, tú tranquilo, Sinfury Que le damos pa'l pelo Ven aquí, Sniper, ven aquí ¡Sniper! Madre mía, tío Madre mía, tío Hostia del Sniper Le vamos a reventar la vida No me gusta nada el Sniper Es que sale de la tinta y me mata No, no, no El tío tiene que tener mando pro Como nosotros, pero... No sé Mando pro con más botones de la puerta ¡Me he cagado! Mira, el Nico fuera He hecho un doble KO Un col lateral Si, si, si Me siento bien, ¿sabes? Porque es como... Me han matado Se sentiría mal el tío En plan... Hostia, me han matado ya hoy por una vez O sea, con nivel... ¡OJO! ¿Qué le pasa aquí a la gente? Es que ha salido en el peor sitio, tío Ya, tío Es que yo tampoco tengo muchas luces Voy a... Voy a ir a la derecha con el señor Tommy No tengo luces Esa... ¡Chistaco, eh, tío! La verdad que la gente... Chistaco del mes, tío Mínimo Va a dejar el like por el chiste Hostia, qué chistaco, tío En serio Uy, chaval, me están reventando Pero... Fino, fino, eh No, hombre, porque... ¡OJO! Pero, tío, que también las ganas que tienen... ¡Mirale! Está en su base Campeando Nivel 43, ¿sabes? Mírale, mírale Tío, en serio Con camuflaje óptico y todo ¡Muere! Pero que... Pero que mata con el sniper En plan sale de la tinta salta y te dispara en la cara No, 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 pero... O sea... Tiene un aimbot que alucina Es como... Ya ves, chaval Menudo programmer Yo creo que el tío es un developer de estos, ¿sabes? Tiene ahí la versión trucada Sí, lo he hecho trucada Sí Hactun Hactun 2 Edition... Matrix Muere Madre mía, chaval Que palice nos están metiendo Tranquilo, 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 no, no, no Estamos remontando Vamos, 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 vamos Si ves al rayito Hay que aprovechar que está muerto el sniper No, 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 no No, 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 no No está muerto, no está muerto Me he quedado, me he quedado, me he quedado Me mata Madre mía, tío Madre mía, tío Estamos remontando, eh Buah, tío Es que siempre me cogen de tres en tres aquí Tranquilo, tranquilo Vamos a... Vamos a remontar Hay que ganar esta Por nariz Tranquilo, tranquilo Intento, intento, intento remontar Un segundo Un segundo Dios mío, tío Es que... ¡Ojo! Están remontando ellos, eh Pero, tío Te quito ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, señor! Ha muerto el Nico Ha muerto por tres Un segundo Siete Seis Cinco Cuatro A mi favor De que acabo de hablar Mira, porque La Switch La Switch no tiene chat Que si no le digo Nico Que te voy a reventar la vida, eh Nivel 43 Ojo que remontamos ¡Pah! ¡Toma, Nico! ¡En tu cara! Muy buena, chaval Esto... Eso sí que es una copa de la batalla, eh Ya ves 2.200... Mira, 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 Nico Mira, mira El nivel 9, ¿sabes? El nivel 9 Mira, mira, el nivel 43 Y quedas el último, eh Te he dicho, tío Menos el más ¡Pues nada, señores! ¡Qué pedazo de partidas! Que nos hemos marcado el Symfony y yo, eh Ya ves, la remontada épica ahí a lo último, eh Menos es más, tío Cuanto menos nivel tienes Lo petas El nivel 43 se la queda como diciendo ¿Y este tío quién es? ¿Este tiene que ser? ¡Hacker no! Porque hacker soy yo ¡Es un youtuber! ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? Pues ahora, chicos Eh, Symfony Encantado de hacer unas partidas contigo De verdad, es una pasada, eh Igualmente, hombre Ya tocaba Por supuesto, por supuesto Ya sabéis, chicos Si queréis que hagamos más Symfonyas Juntos Deja un buen like Deja un comentario Claro, queda guay, ¿sabes? Si tú quieres salir conmigo Pues yo hago Symfonyas contigo Y... Y nada más Somos Symfony New Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uh!